¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser como Spider-Man, columpiarte entre edificios, trepar muros, pero sin la miserable vida de Peter Parker? Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de The Amazing Adventures of Spider-Man, las asombrosas aventuras del Hombre Araña. Esta es una atracción que se encuentra en los parques de Universal Studios, más notablemente en la Isla de la Aventura en Orlando, Florida. Y sí, estoy consciente de que el canal Top Comics hizo un video diciendo que este parque era abandonado para encontrar el parque vacío, eso solamente ocurre cuando el parque apenas abre a las 7 de la mañana. Solo que la gran diferencia es que si a ti te gusta el Marvel del cine, del MCU, entonces el parque de Avengers Campus de Disneylandia es para ti. Pero si a ti te gusta el cómic, las series animadas, el parque Universal está un poco más a tu gusto. Muchas atracciones del parque temático tienen su historia, nos presentan a nosotros, a los visitantes al parque que entramos a las oficinas del diario El Clarín, el Daily Bugle, donde J. Jonah Jameson está presentando un nuevo vehículo llamado el Scoop para tener mejor capacidad de capturar noticias para reporteros profesionales y novatos. Justo en ese momento Peter Parker escucha que J. Jonah Jameson va a mandar a los visitantes para que prueben el Scoop en la guarida del Doctor Octopus y su sindicato siniestro que han creado esta arma antigravedad para robarse la estatua de la libertad. Esta atracción ha sido galardonada por varios años. Me sorprende también la selección de personajes porque en esta historia del sindicato siniestro del Doc Ock son personajes que por lo general no son tan populares o tal vez nunca vayan a salir de una película de su manera tradicional, con excepción de Electro, pero más que nada se seleccionaron por su capacidad de crear una experiencia de parque, como en el caso de Hydro Man, que tiene buenos efectos de agua. Ahora, lo curioso es que muchos de estos personajes fueron seleccionados porque en ese momento que se estaba desarrollando esta atracción, James Cameron estaba tratando de hacer una película de Spider-Man. Hubo un comercial con actores, y Doc Ock se vive como el diseño de Todd McFarlane. Este carrito, este es un Omni Mover que se puede mover en distintas direcciones y generarte la sensación de que el carro está acelerando. Hay efectos de espirotecnia, hay efectos de agua, hay pantallas de 9 metros de altura, hay decoraciones que piensas que son reales y son una pantalla, y hay otras decoraciones que no son reales. También recomiendo el canal de Gaby Agente de Disney, ella te puede dar bastantes consejos sobre ir a un parque temático. El parque de Windows Campus está basado en el MCU, de hecho ellos tienen su propia atracción de Spider-Man, y su atracción incluye al Peter Parker de Tom Holland, no peleando contra los supervillanos, peleando contra un montón de robots araña que él mismo creó, que él mismo liberó, y que al final de la atracción los puedes comprar. Es una atracción bastante divertida, como mencioné, escalaronada. De hecho ha inspirado a las atracciones de Transformers casualmente, y muchas otras alrededor del mundo, por esa inusual combinación de efectos especiales, para darte esa sensación de que estás en un carrito en un mundo de cómic. Es una atracción bien recomendable. Muchas gracias por acompañar este video en La Cota de 10, nos vemos la próxima, dale like y suscríbete.